¡Suscríbete al canal! Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu pecho despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube! Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que enseñes a mi boca Tu lugar en favorito Deja de repasar tus zonas de peligro Haz de provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito ¡Sube, sube, sube! Cubano